Liga MX Pachuca dos, Quigueres uno Mecasa cero, Tez León Puma dos, Lobo cero Santo dos, Veracruz, Veracruz, Tez Perdió Puebla, ya casi ganaba Ya casi ganaba, el último minuto ya me lo ganaba Ya me metía dos goles, casi al último minuto Ya casi metía dos goles Casi a los últimos minutos Ya metía dos goles, ya casi ganaba Jugó bien, Puebla jugó bien Este partido ahora Y Lanzas Jugó bien y El factor de gol Y América Pucho, todo Y todo Y también voy a decir algo Que fue No fue penal de Lanzas Penal que Que falló Lanzas No fue penal Fue afuera de Arias Y no más Como perdió Astas y todo Y si fue penal de América y todo Muy bien Si fue penal Ok Cruz Azul Fue un partido De Coluca fue malo Fue muy malo para Coluca Este partido Fue malo Para Coluca Y para el Senado de Cruz Azul Fue bueno Para él Fue bueno Y Querétaro muy bien Ganó a Moleli Está ganando a Moleli Y muy bien Querétaro En su casa Ganó bien Y Monterrey Hice una gole a Chivas La Chivas No jugó bien al fútbol No jugó bien al fútbol La Chivas ahora No jugó bien Y Pachuca muy bien Ganó Es su primer partido que gana Es su primera jornada que gana Es su primer partido que gana Y Y Y Kigre Y Kigre ya lleva dos Perdidos La Copa Y la MX Y Me casa No Me casa No está jugando bien Ya tiene partidos Que no gana Y Y León muy bien León ya está adelantando León ya está Poco a poco Más ahí A ver qué pasa con León Y Pumas muy bien Ganó en su casa Y muy bien para Lobos Ah Está teniendo un buen torneo Y Y está teniendo un buen torneo Y Santos no jugó bien Santos No Ya Veracruz jugó bien Veracruz metió Uno bueno golazo Y también Santos Y no pudo No pudo Santos No pudo Al mismo minuto No pudo ganar Santos Y ya no más eso Y equipo Peor equipo Fue Guarajara Peor equipo Fue Guarajara Guarajara y Coluca Los peores equipos Coluca y Guarajara Y Y el mejor equipo Monterrey Monterrey y Pachuca Monterrey y Pachuca Ellos Jugaron bien Ellos Monterrey y Pachuca Jugaron bien Y jugaron bien Y ya No más que un gol Eso Y el partido mejor Fue de Puebla Puebla Chihuahara Fue el mejor partido Fue un buen partido Fue un buen partido De cada quien Fue un buen partido Fue un buen partido Fue de De Cotazur Cotazur con Luka Espero 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 A jugar Equipo Espero Juego Muy fiego Ese juego A las Mas Machen nogle esto Muchas gracias Y veo para otro video Y veo para otro video Y veo para otro video Y veo para otra Con AMA 5 Y ya me voy Bye